¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¡Feliz Navidad para todos! Yo ando bien ronca familia, este, y ahorita son las 6.40 y algo Y aquí todavía ando envolviendo algunos regalos familia Porque nos hacían falta y Martín fue a la tienda a comprar algunos Algunos regalos que nos hacían falta para los adultos Y este, yo mientras estoy envolviendo unos que tenemos aquí La verdad familia no traigo ánimos de maquillarme, ni de arreglarme, ni de alistarme Los niños más chiquitos andan bien malos de la tos Esa tos que le llaman la tos de perro, que es fuertísima Y este, pues la mera verdad, ni siquiera los quisiera sacar Voy a llevarme la, tengo una máquina para nebulizarlos Porque es tan fuerte la tos que traen, que necesitan esa máquina para poder respirar Y más en la noche, que es cuando como que ataca más Entonces me la voy a estar llevando porque vamos a estar festejando en casa de mi suegra Como les digo, yo ando bien ronca, también, días atrás andaba como quera Y pues también bien mala, los niños más grandes ya van saliendo Gracias a Dios a Martín no le ha dado Pero bueno familia, agradecerles feliz navidad Y grabarles un poquito de lo que hagamos ya que no va a ser gran cosa por ahí Y vamos a hacer un intercambio entre los adultos y los niños Lo que les pueda grabar familia La verdad no me siento con muchos ánimos Este, pero tengo que grabar lo que me dice Martín, tienes que grabar Este, así que si me miran hay poquito de caída Es por lo mismo porque ando mala Y me cuesta trabajo, no tanto hablar Sino llega un punto en que siento como si trajera tierra en la garganta Y es cuando me da por toser Pero bueno familia, aquí andamos Déjenme envuelvo esto para después irnos porque si ya es algo tarde ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo? Sí Pues déjate digo Como tengo la panza Pues si dices Santa está ¿Ya acabó Santa? Ya, Santa necesita una cerveza Salve Ah no, no se ve Vámonos A subir las cosas porque ya es bien tarde Oh por Dios Ese no es para ti No, no, pues es para ti Deja ahí Porque más trabajo me costó Envolver Vámonos Ok, vámonos a farmacia también Ya, aquí está la medicina para los niños Toda la medicina que compró este niño Ay no, vámonos Esto para taparte por si estás hablando de más Bueno así que igual no puedo hablar de más Intercambio entre los adultos La más naca empieza ¿Ya ves? Buri, buri, buri Buri, 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 buri everywhere Buri, buri, buri ¿Empieza sucio o no? Ami No pues, guau No te doy este pantalón porque se le va a ver la plomería Ayer le vi la plomería pero primero es el de Diana ¿Qué? ¿A ti te tocó Jessy y Laura? No, no, eso es un cámara Pues para completar los 50 Ah, no se dice eso en la cámara Los 50 años Sí, eso Oh, ok Pero está viejita Laura ¿No sé qué vamos a dar primero de broma? Que lo escuché Amén Estamos rezando ¿Qué estás haciendo? ¿Y si no es lo que encargaste? Bajas Oh Está bueno El Max está bien perdido en el papel No, 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 no Lo brincamos. ¿Por qué? Tú vas a ver tu regalo. No, mejor mi mamá. Ah, quiero la más viejita. No, por eso no, perdón. Mira tú. Para que se bañe. Ahora se bañó. Eso es de chiste. Ahorita no lo voy a abrir, viejo. Que lo ponen en las manos. Y tienes que sacar las pelotas. Mami. Aca. Mira tú para que se bañe. No, no, no. Espera, toque. Tú, ma. Pero yo. No, no. Va para Yesi. Tú me tocó. Va para Yesi. Carlos no creó. Va para Yesi. Ey, enano. No. No, mal. Tú, ma. Va. No. 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 No, la de chiste. ¿Qué no sabe? Primero pasa el de chiste. ¿Qué pasó aquí? Es que mi hermano sabe. No, de veras. No, la de chiste. Mira. Ese es el chiste. No. No. Ese es el chiste. ¿Cómo se llama? Esa es ruma. Ese es el chiste. ¿Qué no lo alcanzó el papel? Se le iba a hacer de broma, pero ya no. Se le di que se le cae. Y se pico esto. Mira, pues mira la broma. Nosotros seguimos la fiesta. Dame una vuelta. Si quieres. No, déjame. No, déjame. Aquí no, no. ¿Dónde vas? Ahora me voy. No. No, puedes entrar ahorita. Ahorita juntamos la basura. No, puedes pasar para allá, señorita. ¿Qué? 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 Seguridad de coquero. Que ya estoy practicando para seguridad. ¡Wow! ¡En mi lugar! Security. Ya me acostumbro a hacer security. A ver, el otro es el que gusta. ¡Wow! Ese es para mí. A mí sí me queda. A ver. Ojalá que sí. Mira. Está bien bueno. ¡Oh! Nice! el chiste es que no lo envolvió bien oh my god oh si max no te lo digo pero max ya me había emocionado oh man you got me good Jesse you got me good que lo abra y que se lo ponga y si no le queda que me lo preste oh que huele feo ese era el chiste tangas con tangas ella lo ocupa ya se relaja jajajaja una foto una dos no se dice vas por el regalo va por el regalo oh que es eso oh my goodness que es eso que es eso dios mío que es eso oh my goodness oh my goodness jajajajaja ya se recuerdo el abrazo me dio ah y se re pedo liavrazo ay Es nomas parte del show, ¿eh? Ay, colosa, malpensada, pero si se veía así, ¿verdad que es malo? Y yo dije, para que te haya de soltar estar bien preparada. ¿Qué pa? Se quedó en el horadado. Digo, ay, cielo, ya con esto. Ya me divorció. Ya se cerró. ¿Qué se cerró? Ese es el de chistes. Es el de chistes. ¿Y aquí le hicieron? ¿Hay empezado, ¿verdad? ¿Qué le digo que debes de dar al Fabián? ¿Qué? A mí no me pongas esto así. También sabroso. Un abrazo, un abrazo. Sí, abrazo. Otra vez. Ok, vamos a ver. A ver, no me voy a confundir. A ver, voy a cruzar, ¿eh? No, pues sí que me confundió a mí. ¡Oh! ¿Qué es? ¿Qué es el resto tan calientito? Mira. ¡Ay, caramba! No, pues ahora sí. Mira. Mira, te combino ahorita. Mira, de veras, ¿verdad? Thank you very much. Está muy precioso. A ver. En buenos gustos. Sí. ¿Otro? ¿Otro? Ah, le dan más allá que ni a mí, ¿no chingues? Dice que tiene buenos gustos. Le digo que te casaste conmigo. ¡Ah, we, we! ¡Ah! ¿Qué es el resto tan caliente? Chely. De la we, we. ¡Ah, we, we! ¿Ya ven? La otra. Ay, cielo, ¿sabes que están con esto y esto? No sé, ¿habrá uno? Habrá otro. Y después, ¿habrá qué? Ponlo lo que abra, ya. ¿Es lo mismo? Sí. No, pues, ahí está. ¡Ey! ¡Oh, guau! Mira. ¿Y ve qué? Vení con sus hijos. ¡Wow! Está muy bien decente. Mira, ya con eso y la capita no fue guau. Ay, ¿sabes que estamos ahí? ¿Verdad? Veía así. ¡Ja, ja, ja! Hable. Hable o calla para siempre más. ¿Verdad? Habla o calla para siempre más. Para decir elegante, pues. Elegante y deseante. Por eso elegante y deseante. De sentados. Aquí están. De sentados. De sentados iba a decir. Ay, no me hagas a hablar. Muchas gracias. De nada, de nada. Gracias. Gracias. De buenos días. Ayudate de santa. Ay, por allá anda santa. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Oh, 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 oh. Feliz santa. Ya es veinticuatro. 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 Veinticinco. Veinticinco. Y ahorita estamos comiéndonos un pozole. Miren. Estamos comiendo un pozoleito. Y un cafecito con tequila. Un cafe con tequila. A los niños les agarramos unos chicken nuggets porque ellos no comen esto, pero no quieren comer. Nos dieron un chocolate estos. Y ya después de que comamos, a lo mejor vamos a abrir los regalos. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Por qué me ha hecho bien? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿No te le puestas a tu café? ¿Qué me ha hecho? Ah, dos minutos. Ah, no. Sí, no te sabe. Ja, 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 ja. ¿La atención? ¿Vos quién? es para que juguemos el cambio de los regalos de los adultos adultos, adultos, adultos mira, todavía la miran como una bebé chiquita es que la vi muy organizada es una veladora una vela de olor siempre Santa me esconde letritos de amor a ver Santa ay, se me dice que es el recibo oh my gosh no, esto es confundido yo no creo que esto es para mi Santa se confundió no, no, pero me equivoqué el papel está menos no, a ver siempre, siempre siempre Vegas oiga, pero eso es desde el año pasado es desde el año pasado esa promesa Santa me tiene que cumplir pues nos vamos si era una vela, ¿verdad? pues ahora la dimos todos a las velas entonces dejamos los niños gracias ay, cielos gracias puras fallas conmigo ¿se ocupaba? no lo bajó tenea que ser Mary Kay jaja jaja muchas gracias no, no, no qué guapa nada otro día Me gano mucho dinero. Mucho cash, cash. ¿No mucho? No decretes eso, Fabián. ¡Wow! ¡My goodness! Ese es mío. ¿Qué te queda? ¿Qué no te queda, Martín? Empieza como dijiste el año que viene. Me va a quedar grande. Calatela y mete las manos así. Calatela y mete las manos así. Calatela así y mete las manos. Eso sí es para mí. Ay, está bonita. Tienes que la puntueta. Ay, niñito Dios, muy interesante. No, 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 no. Niñito Dios, ese... A ver, eso no lo vi. ¿Por qué están grabando, papá? Está bueno. No, 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 no. Pero que mire el telai y mete las manos así. Sí. Cuéntalo el otro. ¿Qué dije? ¿Nos vamos a desviar? ¡Nos vamos a desviar! ¡Nos vamos a desviar! ¡Nos vamos a desviar! ¡Nos vamos a desviar! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Qué! 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 ¡Ah! Es ese, ¿no? Ah, no. ¡Ah! ¡Eee! ¡Ah! ¡No lo ha ido! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ahhhh! ¡Flexo! ¡Santo! ¡Santo! ¡Brinca! 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 ¡Nosoy! ¡Brinca! ¡No! ¡Está muy bonita! ¡Está muy bonita! ¡Muy bien! ¡Mis granita ya siento! ¡Muy bien! ¡Está muy bonita! ¡Está muy bonita! ¡Está muy bonita! ¿Qué es? ¿Juegos? ¿Cuál es leche de bebé? Cuando me gusta le da sed ¡Muy bien! ¡Ay, tan hermosa! ¡Te quiero tragar! ¡Champúo a la pelo! Sí, porque luego después se pone también así ¡Wow! ¡Es por mí! ¡Muy bien! ¡Aquí queda! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Champúo a la pelo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Seguimos con la terapia! ¡Está muy bonita! ¡Está muy bonita! ¡Muy bien! ¡Ya le dio risa! ¡Ya supo que es! ¡Muy bien! 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 Ya le voy a pedir matrimonio, porque no se anima Fabián. Oigan, de facto es que sí. Ya por lo menos Santa Católica. No, pues guau, sí. Ahí hay el tronco y ahí. De dentro de esta caja, otra caja. Oh, la caja, otra caja. Ay, a ver. No va a ser panchona. Dios quiere, nada más es comida. Tanto misterio. Yo pensé que iba a ser el anillo de bodas. ¿Qué dice? La bebé Diana. La bebé Diana. Ay, yo pensé que iba a ser de diva. ¿Cómo? De diva, ¿no? A ver. Iba a andar viendo acá este Fabián. Ay, qué me ha despeido. ¿Qué es eso, placa? Es cuento. No me lo confundas. Poppe, no me lo confundas. No me lo confundas. Sí. Bueno, es que se está enseñando a chocarla. ¿A chocarla, Oscar? ¿Qué? No, chocarla así. Chocarla. Sí, chocarla así, chocarla. Sí, chocarla así. Sí, chocarla así. Tapo, papá, mami, papá, tapo, cápalo. Sí, chocarla así. Oh, ya le quitaste el papel. Sí, chocarla así. Sí, chocarla así. Ose lo metí en la tina del año y esto ya lo traí. Santa dice, I love you. Ah, no, de Santa sí es. Es que es de Mrs. Claus. Excuse you. Oh, y le están poniendo los cuernos a Santa. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es ceroso? ¿Una buga? Una rosa. Oh, qué bonito. Parece como muy varonista. Se ve muy varonista. ¿Qué es que está comiendo? Qué bueno. Sí, Juan, sí, Juan. ¿Qué es que hace? Pero como le dio la D de Dizó, yo digo. ¿Está viendo? Ya, ¿quién sigue? No, todavía falta. Ya pones a eso. Sí, no me emociona. Así le va a dar a mamá. Así Santa Cruz le va a traer más cosas. Los reyes magos son los que se van a pensar. Y pues no le dan felicidad a la criatura que va a faltar. Guau, qué bonita. Para que se emocione por tenerlo, ¿no? Rico Santa Cruz tiene un buen carbón. Y mira, se pasó el buen carbón. Y mira, se pasó el buen carbón. Ahora sí he volvido, ¿no? Como bien. Ay, para ponerle la fogata. No se puede cortar la tapa que me limpia. Porque ya no está acordada como va. Oh, snap. Oh, snap. Mira, como la policía cuando vino a limpiar dijo, ay, déjale, pones una foto para acordarle como los... Ay. ¿Qué pasó? ¿Vas a llorar? No te vayas. No nos dejes en ascuas. ¿Qué hiciste, Diana? Este es tu lunes. ¿Qué le hiciste? Un bebé. Te vamos a ahorcar, Diana. Ay. Un minuto. Porque su abuelita falleció. ¿Qué lo abra? Es tanga. Para andar iguales. Para andar iguales. Yo tengo una igualita. Es una tanga. Que no digan que son... Me digan la suegra y la nuera. Ay. ¿Y la perfumó? Esta creo. Sí. Sí. Le echó un perfume. Sophie me ayudó. Oh. Es que Sophie se aventó el chingüe. Está bonita. Y es que a mí me gustó. Yo la situación me gustó la mía. Está como... Como que sí calienta, pero no están... Toscas. Ahí sí. Sería secas. Sería secas. Sería secas. Oh. Ah. Sí. Es bolsa Mary Kay. No. Es que tienes mucho dinero para esto. ¿Qué? Para todos esos... Oye, tú. Es así como usted. Es que no me han dicho ni... Mira, a ver. Échame aquí. Wow. Está muy bonita. Mira, open up my food. Está bonita, mira. ¿Ya viste la marca que se da? El primero baila y yo ya le he hecho más. Vale, baila, Jessy. ¡Uh! En el otro no salió foto. En mi de la cora. Sí, yo. ¡Uh! Se me durmió el gallo. ¿Cuál era el otro? ¿Ves? El primero que briste. Sí, no salió foto. No. No, porque... Porque sí. Es que era igual que la... Que la... Igual es igual. Ya dije. Estás tomando fotos de todos tú. Ah, estás tomando fotos también. Oh, sí. ¿Y tú no? De todos no. Más de la familia, como dependiendo de dónde estaba. Ah, ok. Entonces ya no tomó fotos. Bájalo, mami. ¿Qué quieres? Oye. Este es un collar. Yo no ocupo abrirlo porque ya lo sentí. No, no sé. Me gustó bien mucho. Ah, te gustó mucho. Ay, cabrón. Se asustó la verdad. Se me cae el pescozo. No, ching. ¿Qué es eso? No, es que... No, es la mía. Es un ritón. Es el enano. Es el enano. Es el enano. ¿Qué te dijiste por el collar? Acabas. Se asustó. Tira feliz. Tira mal. ¿Y este? Tira. Tira la jabón. Ah, no. ¿Ese es el último? Tienes que abrir que yo te doy la última porque es... Es cazuelas. Mira, porque si no lo envuelvo con envuelto, con envoltura, luego lo latina. Digo, santa. ¿Qué, mi amor? Por eso pensé que era un distrito. ¿Y Dios me agarró el taco en la cañita? ¿En serio? A ver. Otro abrigo. Es que el taco no me cerró ya. Cuando así tú se quedó ahí el pumpkin grato. Es que el taco no esté triste. No puedo poner el pumpkin. Es que el otro en esmog. Este es XL. Ay, no es cierto. El otro en esmog. Es pa' que le quede... Era cuando yo era franquita hasta que me casé de engordar. Pa' que te casabas, Juan. Está muy bonita. Nada de tosco. Oye, falta uno de su marido de helado. Oye, todos lloran, todos hombres, somos hombres. Oye, ¿cómo puedes traerme ese pastel? ¿Puedes traerme esa cañita? Oye, esa es pa' mí. La caja, esa caja. Así todo. Mami, mamá. Guau, qué bonita. Gracias. Nada más así que es tuya. Gracias. Ay, la limonita. Ay, la limonita no hace nada. No, no te queda. Ay, a su santa sabe las bebidas. Esta falta no es pa' siempre. Ay. Apenas voy empezando. Ya. Pero le aguanta. Todavía va a tan... ¿Quiere que haces? ¿Tú por eso? ¿Este? Así. ¿Te amo este? No, ya no. Ya tiene sus carcars. Son dos carcars. Que nos invita a cojarse. Aguanta los carcars entonces. Con los que invita a cantar y todo eso. ¡Wow! Mira, mira, qué mala que cantamos. Mira, mira, tu madre lo que dice. Mira, ¿qué es el buscan de acá? ¡Wow! ¡Thank you! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! Mira, Max, para que te pongas a cantar, dice. Yo no me apito. ¡Uh! Ya estáis. ¡Bene, amiga! ¡Thank you! ¡Canta club! ¿Y ese sí quiere el suyo? ¡Oyéselo! ¡Oyéselo! Lo raspa, a ver qué tal. ¿Qué? ¿Por así? ¿Por así o por asá? Por asá. ¿Por el que quieres? ¿Por qué quieres? Yo no soy poppe. Yo soy picolá. ¿Eh? ¿Ella es su niña? ¿Quiere jugar? ¿No más? ¿Quieres meterse allá? ¡Oh! ¿Por qué quieren fritas de la rola? ¿Eh? ¿Por qué quieren fritas de la rola? ¿Vuelen rico? ¿Qué me quedan? ¿Vieja a discriminar? Son los de los 14, sí, sí, me quedan. Ah, no, sí, sí, te quedan. Sí, te quedan. ¿Me quedan? Sí, son los de los 14, sí, sí, sí. ¡Gracias, gracias! ¿Dónde? ¿Qué dices? Para Juan, de don nadie. No, no dice nadie. De don nadie. De don nadie. De don nadie. ¡Oh! Ni porque caja en la vaca, ¿no? Le despega el té. No, cocagan. No, es que quedes acá. ¡Ay, chinaco! ¡Ah! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Tú no querés tú así una brochita. ¡Nice! ¡Ah, no! ¡Gracias, gracias! ¿Y tus panes? ¿Dónde están tus panes, Max? Porque afuera está muy frío. ¿Tan caloroso que eres? ¿Qué, qué? Oye, te está riendo como la... Mira, Fabián, mira, te habla mal. Mira, mira, mira. ¿Tan rígidas a conozcas? Mira, mira. ¿Qué es? ¿Les dije? A mí no me mires. Yo no te lo di. ¿Tan rígidas a con Carlos? ¿Para qué? ¡Para Juanete! ¡No! ¡Para Juanete! ¡Para lo partido de los pies! ¡Oh! ¡Oh! ¡No, ni lo pienses! ¡No lo voy a arrastrar! ¡No! ¡Ay, padre! ¡Ah! ¡Y no más vele una! ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¡Oh, no! ¡No! ¡No te tiene nada! ¿Tú crees? ¡Oh! ¡Están amarradas! ¿Sí? ¿Ya me harían falta, ¿tú crees? ¡Sí! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡No te está bueno! ¡Párete! ¡Abre el chiquito! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ese no está bueno! ¡El regalo chiquito! ¡Eso no se abre! ¡No, pues guau! ¡Oh, my God! ¡La suegra! ¡Oh! ¡Nice! ¿Qué es eso? ¡El bottle holder! ¡Ay, no para jugar así! ¡Dados! ¿Qué es? ¡Jesse! ¿Pero qué? Es para poner un tapadero de cerveza ¡Puedes poner la cerveza! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, y se mantiene fría! ¡Y la agua tiene fría! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, y es de los reyes! ¡Y dale a tu equipo para una... ¡Ya pa' qué! ¡Ok! ¡Ya! ¡Ya pa' qué quieres! ¡Si quieres agua también! ¡Una sopita! ¡Sí, sí! ¡Qué buena la ahorita! ¡Una, una, una, una... ¡Ahorita no estamos tomados! ¡O cafecito! ¡Ahorita no estamos embarazados, todos! ¡Una! ¡Ah, ya! ¡Ya, con razón! Así la noche no se tomó por encima ¡Ni Jessy! ¿Ya da, Jessy? ¡No! ¡Ni tus piti papi! ¡Ni tu panas! 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 ¡Pues ya ves! ¡Ni tu panas! 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 ¡Ni! ¡Ni! ¡Ni maquina! ¡Ni! 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 No, no sabían Pues abre el otro Faltaron Para la otra menos cinta, por favor Santo Dios Lo de la cinta No quieren allá las muchachitas Pero déjala Ya va a crecer Y tú vas a jugar con las Son todos los carros de Batman Hasta el más reciente Mira Era este Gracias Uy Estos si no los veas tú Ese fue el que se rindió y se rindió y se rindió y se rindió y ya se rindió Voltearlo del otro lado Pero si lo abres estaría mejor porque yo tampoco no sé qué es Aquí está Popper Aquí está Popper, mi amor Sofie 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 ¿Ustedes no estás en tu mesa? ¡Ella está ahí! Pues estos son la de la onda Ellas son la de la mujer La de Cascas La de Cascas, acá está Así somos las mujeres Acá está la del Cascas No, acá hay carca Con Sherlyn Súbete a tu tigre No quieren que acuerdes ¿Qué les hace? ¿Eso está finoso? Súbete pues ¿Es peligroso eso? Sí, es peligroso más Pero no voltea para enseñarlo No, acá hay carca No, acá hay carca ¿Eh? Chis ¿Quieres que te suba tu tigre? Se dobla y luego se abre Es como para Mira ¿Cuál avéntalo? No, cuál avéntalo tú ¿Estás loco? Aquí están buscando las mujeres allá ¿Es navaja? Es que Avientala, ven ¿Estás solo navaja? Sí, es Es plástico ¿Es plástico? Sí Ah, pues qué bueno No, pues guau No, pues guau Yo crees que era de ¿No pensaste? Sí, yo pensé que era de ¿Es plástico ya de ganar? No, así Se dobla O lo avientas Y se abre Ah, no, pues mejor Ah, pues interchangeable Y de remote case Ay, eso Que tal Es que no haya Le pones esto Es como una pantallita Y te enseña Mira, ira más Mira, ira más Tú, Felipe, ira Mira, mira Mira, mira Bueno, pues voy a Ya, ayer me tocó Este, algo así Vamos a ver qué Y seguí yo Porque Ah, es que tú Con veces 23 años Y yo 25 Sí, por eso Por eso seguí yo De marco Ay, no, qué triste Nomás la ilusionan Nomás la ilusionan Bueno, me llevé El chocolate ¿Y este quién Me lo dio Tú tan bonito? Pues yo creo que Por allá Ay, ya No No, no vio Pero, la muy buena Fue Max Suegro Max A ver, Max ¿Tú me lo viste? Sí, fue por allá Sí, fue por allá Sí Sí, ya con el chocolate Sabemos que fue por allá Chocolate Haber sabido Le haya Le haya ¿Qué? Le haya Le haya Le haya Le haya Le haya Qué más celoso Que haces Que también Ay, Dios mío Mucha información Por favor A ver A ver Dijo Que tenía que darle Ay, qué emoción Sí Pues no me dejas Ir a Hacer compras Yo solo Tienes que ir Tú A ver Dice que le iban Estar una prendida Mira Eh, qué tal Sí, que si le Lo pongo en el ¿De este recómodo? No, yo creo que juegue En ella Cuando le va Tu, tu, tu Ajá Y eso Ayuda Para que no Cuando hay mucha luz Hazte popa Que ahí te dan los regalos De mamá Lucita Tu papi Que si Lo que De Navidad Le dio Sí, digo Pero tienes que hacer Así como Ay, pues Dios Por eso Deja, bueno Y tus botas ¿Eh? Y tus botas Ah, mis botas Ya las les traí ¿Esas? ¿Qué? ¿Qué trae puestas? Esta No se aguantó Sí, no se aguantó Ya no tenía zapatos Tienen los Déjame levanto Nadie me ayuda Nadie me ayuda Wow No, si te digo Este, miren que son galletas No lo voy a abrir Para no darles Este Dicen Luz Santa Ya vieron Luz Santa Oh, sí Ya nos creímos todos Ay Ay, estas telitas Me encantan Wow No, pues wow Voy a tener que Cambiarme ahorita Porque alguien ya lo estrenó ¿Eh? No Ay, así se No, mira Ya se quitó Va a ser algo Que estaba aquí En el sillón Ay, sí Seguramente Si se quitó ¿No? Oh Ahora este, este Porque ya quiere abrirse Ay Ay Ay, no tengo navaja Yo hasta tenía que romper ¿Qué? Sí Aquí ¡Ah! ¡Ah! Ay, esta no puedo tomar Tan buena A ver Se me hace que es de almendra Si no le sigo ¿Sí será de almendra? Sí 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 Ah Yo Bueno, entonces sí puedo Pórale con tus galletas Oh, con las galletas Y las almendra Las galletas Y ya Laura tiene el toco Esa es mía Y ves esto ¿Ah, sí? ¿Y por qué no puedo abrirla? Pues porque no nos quiere dar No, está así como Como que agarró precioso ¡Guau! Como muchas galletas Félix Ay, qué bueno Ay, qué bueno Félix Ahora sí me voy a poner bien Al tiro ¿A ti zumba? Zumba por aquí Zumba por allá Por todos lados ¿Tú quieres la dejen en el bicho? Ay, caray Mira Thank you Ay, bien Ya, mira, ¿tú crees? Y hasta nos busca Rosita, eh ¿Qué te dije? Allá viene viva y acá Ay, no, no Qué estrés Un café Felipe, grande ¿Ten visto en cabeza? Mira Son santas No, por fin, mira Un galerón Grande, la letra es santa Aquí no ven Ya estamos vejitos A mil veinte ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué? A mi café Santa café ¡Muy amy! Oye, así es café también Café El café ¿Sí sabe rico de ese nada? El chocolate Ah, chocolatete Ah, yo doy La antojada Ay, voy a tener que guardar este papel Le otro me lo guardé Tan puerto ¿Qué tal? Ay, jajajaja ¿Eres tu mamá? Ay, jajajaja Déjame mis pelotas Pero es que no abra Bueno, que me dice gole No me dice ¿Qué te va a abra? Un santa De té No sé por qué Ya la hice Hasta esta Se le hace bien Como para lejos ¡Guau! 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 Ay, ay, ay Es para que se limpien ¿Eh? Para que se limpien Para que se hagan energía Para que se hagan energía Viene energía Viene energía Ahora te abrazo ¿Este también? Sí, parece que sí Ay, está enojado Guaaaaaaaaa Está en un juego A ver ¡Aaaaaaaaaaaaaa Está bonito el detalle Ay, yo solo le quito el precio Eso te regañó Se me hace que yo te voy a revisar, a mi no se me hace que a mi tampoco le quitaron el precio Dijo que no se acordaba, que creo que no se lo quitó Ahorita voy a ir a revisar Dije, son canciones, porque son canciones Si, santa se los dos, santa madrid se los voy a dar ¡Uuuu! 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 ¡Ay! ¡Santa madre! ¡No! ¡Es santa! ¡Ela se me ha hecho de la noche! ¡Ay, a mi no se ha dado ni un peo! ¡Guau! ¿Qué? ¿Estás echando el peo? ¡No! ¡Un jambueso! ¡Ay, mi mamá nunca se echa peros! ¡No, mi mamá nunca! ¡Ay! ¡Ay! ¡Segura que tiene precio! Es bueno que la Sofi no, no La Sofi me ayudó Andarina y ella escogió los estos, compramos los tickets ¡Guau! ¡Guau! ¡Uuuu! ¡Yo! ¡Yo soy la gris! ¡Uuuu! ¡Ya les tomamos a la beba! ¡Gracias! ¡Madre qué! ¡Sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Guau! ¡Ay, mi hijito ya! ¡A ver si no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, pero aquí está el pastel! ¡Guau! ¡A ver si acabas de decirlo! ¡Sí! ¡30 por 34! ¿Tú dijiste? ¿Eh? ¡Se llevó un pantalón! ¡34 por 30! ¡Por eso! ¿No está bien? ¡No! ¡A ver, párate! ¡30 por 34! ¡Sí! ¡Al revés! ¡Es 34 por 30! ¡¿Es al revés?! ¡No! ¡Ahí está bien! ¡Ahí en el papel está bien! ¡34 por 30! ¡Ay! Me hace sudar de la inteligencia. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No dijiste! ¡No dijiste! ¡No dijiste! ¡Tú lo damos al revés! ¡Ah! ¡No dijiste al revés! Mira, me gusta mucho como tienen las bolsas de aquí. Y el color. ¡Ah! ¡Má! ¿Tú qué? ¿O sea? ¿Lo trajo? ¡Ya lo viste! ¡Familia! Aquí andamos, que venimos a traer unas cosas de... de ayer de Navidad. Miren, ahí está ahí el caballo armado, que se lo armó Martina a la niña. Pero, no contábamos con que... con que la Barbie está escondiéndose, no se quiere meter... ¡Ah! No se quiere meter, este, para la jaula. O sea, está ahí en una esquina, donde... este, hay como arena, tierra. Y, este, y no se quiso meter a la casa de... del... de donde estaba con Capo. O sea, estamos pensando... ¡Ay! Así yo pienso, bebé. ¡Ay! Estamos pensando que a lo mejor ya va... ya va a tener los perritos, o ya anda como el... en ese tiempo, porque... nuestros planes eran que se aliviaba para los primeros... de enero, o los últimos de febrero, ¿verdad hijo? De... de diciembre. Y como no se quiere meter, anda como muy rara. So, lo que vamos a hacer... Miren, hasta la caja nos va a servir. Vamos a poner esta caja aquí, donde venía el caballo de la niña. Y, este... porque está muy frío afuera, pero ella no se quiere mover de allá. Yo pienso que... esté tratando de... de buscar un lugar donde no esté tan frío... para tener sus perritos. Y, este... lo que vamos a hacer aquí, le vamos a acomodar la casita. A ver, déjala caer. No está bien así. ¿Sí? No caiga así. ¿Segura? ¿O sí? Levanta asíla si quieres. Porque no se le va a poner. No sé si así. Sí, mejor así. Yo ahorita le pongo un periódico ahí. ¿Sí? Le pongo un periódico ahí. ¿O le quedé de taco? Sí, sí, sí. Si la puedes poner así, está bien. Y, este... Pues vamos a acomodar esto familia, porque no sabemos. Pero, por si las dudas, porque ahorita nos vamos a regresar a casa de mi suegra. Vamos a regresarnos a ir. Aquí está el leoncito que le agarramos al niño. Vamos a regresarnos a casa de mi suegra. Este... Miren qué cochinero tengo. De que estos días de fiesta hemos andado para arriba y para abajo solamente. Y está un despapalle para todos lados. Lo que vamos a hacer es que ahorita voy a poner esto. Esto es papel periódico. Y lo voy a poner ahí adentro. Por si sí o si no ella esté preparada para tener sus cachorros. ¿Se divorciaron? ¿Te pidió el divorcio o tú a él? No la aguantas al pinche rojo. Y aquí la tenemos aquí adentro. Es que yo no la miro tan gorda. Pero... Eso que anda haciendo no es normal. Que cochinero como no. Si miren. Está respirando bien. Y es otro de los síntomas que tenían, ¿verdad? Sí, y este... Está ocupada mordedera. ¿Tenemos mordedera? Allá afuera andaba mordiendo algo. Ah... Pues no sé. Fíjate los juguetes de la niña. A ver si hay algo duro. Un peluche duro. Que no puede romper tan fácil. Ya le pusimos su comidita. Su agua. Y pues ahí está y allá. Este... Es mejor así porque... Qué bueno que venimos porque no íbamos a venir. Y hasta ahorita pues nos estamos dando cuenta que está teniendo unos cambios muy raros. ¿Eh? Te doy el balón aquí. ¿Cuál balón? A ver. Pues dáselo porque es raro que ya ande mordiendo cosas también. Te voy a... Estabas mordiendo las... Estas que caen en las palmeras. Ven vieja. Móldale. Móldale. Pues sorpresa nos llevamos ¿Verdad? Bueno familia hasta aquí vamos a dejar este video. Que tengan este... Una feliz navidad. Eh... Nosotros vamos a ir a casa de mi suegra. Un ratito. Porque ella estaba cocinando algo y yo ocupo llevarle tortillas. Y un regalito que se me quedó extra. Pero en realidad ya no nos queremos ir. Porque de verdad que está pujando. Está... Está respirando muy fuerte ¿Verdad? Está respirando muy fuerte la perrita. Y es bien guzga. Y no ha querido comer nada. No ha comido nada. Se le vuelve la doña. Y está como queriendo llorar. Está como queriendo llorar. Entonces... Queremos ir nomás rapidito a comer. Y nos vinemos para estar aquí con ella. Así que pues bueno familia. Si ya después... Si si... Les enseño. Eh... O les grabo ese momento si puedo. Este... Hasta aquí se queda este video. Si. 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 Si.